¿Sabes qué soy yo? Igual, igual lo que me voy a ir, igual lo que te encantó es de mí, igual lo que eres un puto, me encanta, me encanta, eres un puto, me encanta, me encanta, me encanta, eres un puto, y tu novio que es muy fea, así que me encanta por lo que es también, lo que es igual lo que es, es muy grande de chica, igual lo que es, te encanta, igual lo que es, igual lo que te encantó, igual lo que es, igual lo que es, igual lo que es, me encanta, igual lo que es, me encanta, me encanta, igual lo que es, pero bueno, igual lo que yo voy a cantar también, como es, igual lo que es, igual lo que es, te voy a seguir, que me vas a decir, los dos que eres muy, muy bueno, que me vas a decir, me canto que me vas a decir, que mírame, es igual lo que es, mira lo que es, igual, me vas a ver que es acá, bueno, es igual lo que es, igual lo que es, igual lo que eres tú, igual lo que tienes que hacer falso con novia, y entonces sienta, y entonces queden para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!